Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Unboxings. En esta oportunidad haremos el unboxing de una cámara que cambiará para siempre la historia de NBCT de Chile en temas de videos y fotografías. Una cámara revolucionaria está aquí con nosotros. El unboxing del día de hoy es... La Samsung Gear 360. Así es amigos, la primera cámara de nuestro canal en 360 grados. Sin más triángulos, vamos con el unboxing del día de hoy. Muy bien amigos, aquí tenemos en nuestra mesa el Samsung Gear 360. La cámara 360 grados y que además con un packaging que me recuerda mucho a las cámaras GoPro que obviamente venía con la cámara presentando en una caja acrílica. Así que nada más que decir, vamos con el unboxing del día de hoy. Primero que nada, abrimos la tapita y aquí tenemos la cámara principal. Lo vamos a sacar así. ¿Lo ves? Y para que ustedes sepan, este palito es el trípode. Se despliega de esta forma. Y queda más o menos así. Parece una cámara web. Bueno, aparte de esta cámara, vamos a ver qué accesorios tienen dentro de esta caja. Vamos a abrir aquí. Y mira nada más cuántos accesorios tenemos dentro de la caja. Vamos a partir primero con este papel que lo primero que encontramos aquí es precisamente la guía de inicio rápido. Como pueden ver, la guía de inicio rápido. La tarjeta de garantía. Y aquí es un papel donde... Ah, mira esto. Voy a tratar de tapar con el dedo. Lo que pasa es que aquí tiene una especie de un código de licencia. Si ustedes pueden notar, aquí dice Gear 360 Action Director Product Key. Lo que significa que puedes descargar la aplicación desde tu ordenador en un software llamado Gear 360 Action Director. Y una vez que termine la descarga, te van a aparecer el código de licencia. Y es precisamente este código que tienes que anotar en tu computador. Pero por lo tanto, no lo vamos a mostrar el código. Lo siento. Siguiendo con el unboxing, nos encontramos con la batería más pequeña del mundo. Mira qué chiquitita es esta batería Samsung. ¿Lo ves? Esta es una batería de 4.4 voltios de salida y 1350 miliamperios. Esto nos da una autonomía de aproximadamente una o dos horas. Depende de la resolución que grabas. Lo siguiente que encontramos aquí... Vaya, vaya, vaya. Pero si es precisamente un pañito que permite limpiar el objetivo del lente. La verdad es que sí se preocupa mucho porque así es la mejor forma de poder limpiar tu objetivo. Y así tener una cámara como nueva. Bien, siguiendo con este unboxing, nos encontramos también con otro accesorio que es precisamente esta correa para poder sujetar la cámara para evitar caer en manos equivocadas. También nos encontramos con un cable, una entrada USB, micro USB para conectarlas directamente a tu computador o para cargarlas directamente en la fuente de carga eléctrica. Y para rematar este unboxing es nada más y nada menos que la funda o más bien dicho el bolso oficial de Samsung para poder guardar tu cámara de forma segura. Con un material suave así no tendrás complicaciones de guardar tu cámara con mucha seguridad. Muy bien, aquí están entonces todos los accesorios de este Gear 360 de Samsung y vamos a pasar directamente con la cámara. Y mira nada más qué cámara. Es una cámara esférica y en el cual tiene doble objetivo. Uno aquí y en el otro lado. Así, dos lentes que se unen para formar el video y foto en 360 grados. En la parte superior nos encontramos con la pantalla LCD para ver la información de videos y fotografías y la cuenta regresiva para memoria llena. Y arriba está el botón de grabación y sacar fotografías. Aquí nos encontramos con dos botones. Aquí arriba tenemos el botón de menú para ir a cambiar de modo de video, a foto, timelapse, etc. y a configuración también. Y abajo es el botón de encendido y apagado. Y en este otro lado donde aparece el logotipo de Samsung nos encontramos con una tapa en donde están los siguientes compartimentos. Aquí podemos encontrar una entrada para la batería, la entrada para la tarjeta de memoria microSD y la entrada para el cable microUSB. Y si ustedes se fijan en esta parte, en la tapa tiene como una especie de goma de color naranjo. Lo que significa que esta cámara tiene una certificación IP53 en el cual no es sumergible al agua, sino que solamente es resistente a salpicadura del agua y a polvo. Nada más que eso. Bueno amigos, ahí está entonces todo el unboxing, los accesorios y características de esta cámara Samsung Gear 360. Bueno queridos amigos, ahí está entonces el gran unboxing de esta cámara Samsung Gear 360. La primera cámara de nuestro canal en 360 grados. Así que muy pronto en el próximo video vamos a subir un video de prueba para ver cómo se comporta esta cámara de 360 grados a través de YouTube. Muchas gracias por ver este video unboxing aquí en NBC TV Chile. Si te gustó, dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chau chau.